Kupuka Kupuka iba rumbo a un enfrentamiento definitivo. Por eso anduvo convocando a cuatro voces el favor de la tierra. El brujo Kupuka respiraba hondo y con la boca abierta para meterse dentro del mundo y que fuera con él. Así todo su figura era la de un anciano huesudo y encorvado que se encaminaba a una derrota. Solamente sus ojos daban miedo. Cuando recitó conjuros en los atardeceres, las luciérnagas se le agolparon alrededor. Y si en el camino se alimentó con las vísceras de un hermano puma, no fue porque sí. Kupuka iba a enfrentar al jorobado Drimus. El desgreñado Kupuka iba a desafiar al mago de las tierras antiguas montando un animal tan roto como él mismo. Y quién podía verlos pasar sin lágrimas. El brujo más cabra del sur del mundo iba a su batalla. El viejo estaba cansado de acarrearse y aún así avanzaba porque sabía que el resultado del enfrentamiento era cosa de todos. El venado se estiraba hacia los últimos aires limpios. Kupuka estaba buscando al único que comprendía el designio. Drimus, el jorobado, anhelaba agazaparse al lado de mis ayanes y oírlo musitar. ¡Que no amanezca! ¡Que no amanezca! ¡Encaramarse a las uñas del amo para ser amo también de una eterna noche y de todos sus ciegos! Pensando en esa oscuridad, Kupuka convocó al alma de la lechuza. Después, se detuvo a dormir por última vez. El doctrinador lo estaba esperando a orillas de una laguna pobre del desierto. Después de la derrota militar se hacía imprescindible doblegar a la magia de las tierras fértiles en el enfrentamiento que se avecinaba de magos. Drimus estuvo girando su cabeza durante horas. Empezaba a atardecer cuando se quedó quieto. La jauría igual. Y transcurrió el tiempo de una ardilla. Después el doctrinador se arrodilló como si se escondiera. Llamó a los perros y les pidió con suavidad que se le juntaran alrededor. Así apretujados. Eran un montón oscuro, abierto en muchos pares de ojos. Un montón que respiraba al mismo tiempo. Pero Kupuka también sabía. Kupuka sabía que lo esperaban y que en esa ocasión no valían ocultamientos ni disfraces. De modo que se acercó con todo el ruido del trote. Y recién se detuvo cuando el animal que montaba corcoveó y se negó a avanzar. El brujo de la tierra desmontó despacio y palmeó al animal con cabellera indicándole que tenía permiso para escaparse del horror que venía. El animal vaciló frente a la generosidad de su jinete, pero finalmente le ganó el miedo y se alejó al galope. Kupuka se quedó vacío como sin nadie, si hasta el alma de la lechuza había vuelto al árbol. Fueron muchos los que intentaron contar esta lucha silenciosa y quieta y ninguno pudo. Hasta las lenguas más dotadas terminaron contando cosas absurdas, como que la cabeza de Kupuka se transformó en girasol. Cuando en verdad debe haber sido que se le encrespó el cabello ante Drimos. Y la cabeza del brujo se hizo girasol. A Kupuka se le encrespó el cabello. A Drimos se le abrieron las uñas en astillas. Uno y otro convocaron a todo cuanto estaba de su parte. El doctrinador se hirguió en medio de sus perros y quedó apenas por encima de ellos. Kupuka avanzó cuatro pasos por la tierra y uno más por el fuego, que se había encendido como un camino entre los contrincantes. No había más que hacer sino comenzar a medir sabidurías y fuerzas. El mago de las tierras antiguas resopló por la nariz. Dos chorros de moscas enloquecidas salieron a pegarse a Kupuka con zumbidos y aleteos y patas perniciosas. El brujo de la tierra estuvo perdido durante un momento hasta entender que tenía solamente un modo de remediar el asedio de las moscas. Kupuka abrió grande su boca y aspiró un grito que atrajo a las moscas y las derramó por su garganta hasta el estómago. La confusión había terminado, pero ahora Kupuka llevaba en su cuerpo toda esa inmundicia, todas las moscas. El viejo se cubrió de sudor. Le tiritaron las piernas flacas. Vio que el sol terminaba de atardecer y se sintió más solo todavía. El día, la noche, él lo sabía, era beneficiosa para Drimus. Sin embargo, el brujo habían dado el camino para morirse y no para dejarse matar. Kupuka recobró fuerzas. Kupuka escupió colmillos de animales que se dirigieron al corazón de Drimus. Eran cientos de colmillos mortales que Kupuka guardaba en su interior. Los escupió todos hacia el corazón de Drimus, el jorobado. El doctrinador esperó inmóvil viéndolos acercarse a los colmillos. Cuando los tuvo al alcance de su aliento sopló, sopló tan terrible que los colmillos desviaron su vuelo. Se perdieron de vista como si se hubiesen ido a algún lugar distante y regresaron, cada uno, con un pájaro, como trofeo. Cientos de pájaros que Kupuka conocía por sus nombres le cayeron a los pies atravesados por los colmillos. Apenas tuvo tiempo el brujo de pedirles perdón cuando vio el cielo demasiado cerca. La risa de Drimus era el único sonido del mundo. Kupuka se miró las manos callosas y encontró los días en que todos bailaban junto a las parvas de maíz recién cosechado. Cerró los puños para no perder la memoria. Sintió entonces que el peso del cielo caía sobre sus espaldas. El brujo resistió hasta que la cara se le cubrió de sangre, mocos y lágrimas. Pero de a poco y contra su alma se fue encorvando. Es nuestro cielo, pensaba Kupuka. El buen cielo bajo el que descansamos tantos siglos. Pero ningún pensamiento era bastante para devolverle la fortaleza perdida y menos para apiadar a la mole negra que lo derrumbaba la mole negra. La mole negra, la mole negra. Kupuka cayó de rodillas. Drimus aulló feliz y se frotó el cuerpo con sus manos chiquitas. Ya casi derrotado, con la boca sangrante contra la tierra, el brujo alzó los ojos para ver el final. Pero, antes del final, había una estrella. La única estrella de aquella noche que no había cargado su peso en las espaldas del brujo. Le alumbró el pensamiento. Al menos los que contaron esta historia lo explicaron así. Gracias a una estrella, Kupuka pudo ver el camino. El brujo de la tierra comprendió que jamás podría derrotar a Drimus. Supo que él no alcanzaba para destruirlo ni él ni nadie que tuviera alma. Nadie que hubiese partido en dos un pam, podría derrotar al enviado de Misayanes. Eso era trabajo para su propia calaña. Algo que solo podría realizar quien perteneciera a la legión de los... ¡Increados! Nadie que tuviera alma podía derrotar a Drimus. Nadie que hubiese partido en dos un pam, podía derrotar al enviado de Misayanes. Cuando Kupuka entendió supo elegir el sortilegio apropiado. El brujo trajo a su memoria todos los olores que él amaba. Cuando los olores se hicieron presente arrojó los olores sobre su enemigo Drimus. Kupuka saturó a Drimus con los olores de las tierras fértiles. ¡Olor a mujer oscura! ¡Olor a pan cocido en las cenizas! ¡Olor a barro amasado! ¡Olor a Dulcancelin! ¡Olor a llamada de tambores! ¡Olor a llamada de tambores! ¡Drimus! ¡De pronto olía a todo eso! Y estaban los perros. Los perros del Doctrinador habían aprendido que todo aquel olor era comida. El mago de las tierras antiguas tardó un momento en comprender qué es lo que sucedía. Sus animales lo miraban con los ojos entrecerrados y amarillos. Eran mis cachorros. Sus cachorros los que me tensan el lomo. Los que le tensaban el lomo y le mostraban la dentadura lisa. Los perros estaban gruñendo como frente a la presa más ansiada gruñían a su propio amo. ¡No! ¡No hagan caso, pequeños! Alcanzó a decir Drimus mientras retrocedía. ¡Yo no soy este olor! ¡Yo soy el que retoza con ustedes! ¡Yo no soy este olor! ¡Yo no soy este olor! Pero los perros olían otra cosa. Frente a sus fauces estaba todo, todo, todo lo que les habían enseñado a triturar. ¡Pequeños míos! ¡Escuchen mi voz! ¡Escuchen mi voz, mis pequeños cachorros! ¡Escuchen mi voz! ¡Yo no soy este olor! Nunca los perros de Drimus habían escuchado y siempre habían olfateado. Fueron nacidos y criados con el único fin de rastrear y devorar un continente. Ahora tenían ese olor a todo el continente al alcance de sus fauces y no importaba ni la voz ni el rostro que tuviera. Iban a devorar el continente. El jorobado supo que debía escapar. Drimus no podía andar como un hombre. Ya lo saben, sus piernas eran demasiados enclenques y su joroba lo inclinaba hacia adelante. Drimus tomó toda la distancia que pudo moviéndose hacia atrás con lentitud. Después giró, se tiró de rodillas y comenzó a correr con una velocidad asombrosa, utilizando los pies y las manos. ¡A cuatro patas él y los perros corrían del mismo modo! ¡A cuatro patas corría Drimus y los perros! En la noche con luna del desierto, Cupuca observó la persecución. Drimus iba adelante, avanzaba con gran velocidad empujándose con los pies y ganando terreno con las manos. Detrás iban los perros acortando la distancia que los separaba de su presa. La jauría ladraba con furia, el jorobado gemía. A la distancia se veían casi idénticos. Finalmente lo alcanzaron en el horizonte, de modo que Cupuca solamente pudo ver un revoltijo de sombras. Un rato después todos los sonidos cesaron. El brujo de la tierra se quedó viendo como la jauría negra comenzaba un nuevo camino por el desierto. Cupuca le rogó a la tierra madrecita que arrastrara los huesos de Drimus hasta el fondo más fondo, donde ya ni siquiera hubiera gusanos para regresarlos. Después Cupuca silbó llamando a su animal con cabellera, lo montó lento y emprendió su regreso al sur. La oscuridad se quedó con la jauría, aunque no fue así como lo dijeron los que contaron aquel duelo. Y la oscuridad se quedó con algo. Eso dijeron. Co hangi? Co tá? Co Micro. ¿Parупra?